Yo viví en la selva, selva virgen y bonita, aunque conmigo allí. Virgen, virgen, quedan poquitas cositas. Yo fui criado en la bunda, por una familia de monos. Un gorila era mi padre, un gorila, mi padre, un gorila, mi tía. Pero me dejó, porque donde hay pelos hay alegría. En el baño, en el lago, en la narica, que no tiene mojodrilo, pero tiene pica pica. El peregrino me está matando, por tanto, por eso mismo. De la diana yo no me cuelgo, yo me arreguindo, yo me arreguindo. Que yo ser un hombre mono, decirle las malas personas. Prefiero ser hombre mono, antes que ser hombre mona. Si quieren, hace a mí una bandera, pues entonces yo no me acojono. Me pongo en postura feliz, na' pi, 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 pi. ¡Ale! Que yo más mono, campeón, rompebraga, fiela. Yo soy de familia gitana, de la calle Santo Domingo. Por eso de la diana, yo no me cuelgo, yo me arreguindo. ¡Ya me arreguindo! 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 ¡Graciasa la presentación! ¡Graciasa! Esos animalitos que están apareciendo, por eso... ¡Por eso! ¡Salvaje! 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 ¡Decidme los hombres! ¡Salvaje cuando yo no seré el dos! ¡Salvaje por ser mi morada rincón, lejano de su civilización! ¡Salvaje! ¡Decidme los hombres que por compañeros solo reconocen a su monedero, su banco, su saldo y su capital! ¡Salvaje! ¡Salvaje decirme los hombres que nunca han tenido la teta prohibida de la libertad! Yo no poseo más poder ni más riqueza, que en mi compañía, mi cabaña y mi alimento. ¡Salvaje! Si yo no tengo más dinero ni moneda, que cada estrella que me guiñe al firmamento. ¡Salvaje tú! ¡Salvaje tú, capitalista infeliz! ¡Salvaje tú, capitalista infeliz! ¡Salvaje tú, capitalista infeliz! ¡Salvaje tú, capitalista infeliz! Lo obligué por fuerza a la margen de la língua Duовал. Y que para el papa de Roma lo más importante es que nadie pueda ponerse un condón! Y que un domingo con la claridad de día, no hay mejor misa que acabar acompañado. No hay mejor vino que el que la noche ofrecía, ni mejor cuerpo que el que despierte a tu lado. Que aprenda así, lo mismo que lo hice yo, y crezca libre de mentes, caliente y rebelde de tanta música. Dios quiera que se la encontrara, Dios quiera que la supera. La ministra de vivienda muestra borracha o fuma canuto, quiere que la juventud vivan unos pisos muy diminutos. Comente metro cuadrado, mira ministra, sinceramente yo creo que usted le da los canutos. Yo tengo un piso muy chico, pero muy chico que está en un activo, lo tengo de picaero pa' las pirita porque es muy práctico. Un día subí a dos pipas a mi pequeñita buadilla, querían hacer un trío, pero le di en ir a chiquilla. Mientras yo me pincho a una que la otra espere en la macetilla. Yo soy el hombre mono, soy el hombre salvaje, que me gusta una selva, pero más me gusta un follaje. Lo mismo canta por tango, por bulería o por martinete, o canta por la pantoa, por la jurada o por chiquetete. A ver si alguien me contesta o a mí más clara o a mí me explica, da un descarado asaliofavete. Es ídolo de millones de músicos, locos, megalómanos, y a mí me recuerda mucho, pero que mucho, a Pepe Pó, tamo. Volvamos a la pregunta de dónde carajo asaliofavete. Con ese brazo canembo, tan mariquita y tan rebordete, yo creo que era yo, que estaba metido dentro de espinete. Yo soy el hombre mono, soy el hombre salvaje, que me gusta una selva, pero más me gusta un follaje. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo mejor que le puede pasar un cumpleaños es que nadie... Desde lo más profundo de la sabana... ¿Dónde está la mayoneza? La maldita para la mel... ¡Ah! Con lo tranquilo que vivía dentro de mi arbolito de alquiler, con mi patita, mi babucha y con la chita que la tengo, mamá es la, la llamo ahí, chita. Llegó un explorador que por la pinta que tenía aquí fuera español Su voz de Yasabí, su chanda del Madrid Y en toda la oreja no también besó a decir Tu verdadera familia vive muy lejos Por tu pena corre sangre que es capitana Un gran porco grito de nieve que no creerlo Que yo nací de aquí y ser rey de la sabana Si tú eres rey de la sabana, los juegos de cama, la corcha, el pirama y el entrenador Cuando tienes de Cádiz la sangre, los riñones, el hígado, el pancreas y el esternón Así que te tirón pa'l avión o al ramón Que sale de Senegal, Jorge Juan, y va directo a Jerez Nada más escucha Jerez, se viene el presto, el híjito arriba Y dijo de San Juan y Javier, que es de Cádiz, de Cádiz capital Pero antes de partir hacia otro continente Yo quererme despedir de mi gente Tú que eres de la selva, la muchacha más bonita Lo que se olvide sacar, a mear y a cagar a la monachita Al sabona te la llevas, que sabona es una cerda Como tú te la compraste, para tú le quitas la mierda Jail, al favor y carayosa por la gloria de tu madre Y así yo contarte un bingo y enganchar los gavilanes Y recuerda que yo tengo, Jail, los rúbulos del león La fuerza del hipopótamo y la vista del halcón Y del cocodrilo tengo, su acusia impresionante Pero lo que tú no tienes es la tranca del elefante Y después fui a despedirme de mi boy Mi chiquito boy, que me voy, ven, te voy, que me voy Ven, boy, ven, boy, que me voy Voy, ven, ven, voy, voy, ven En cuanto llegar a Cádiz Ponerme yo a ser el pulo Voy a engancharme en los cables que vi Deje a Loreto sin, oh no Y como Cádiz es tan bonito Ponerme a hacerle comparaciones La selva Cádiz con más negrito Cádiz en la selva con más procesiones Y gorila, mucho gorila Gorila de discoteca, ¿qué? A mí no me dejan pasar porque voy descalzo Enróllate que es que vengo de Burkina al Paso ¿Tú sabes acaso a dónde está Burkina al Paso? Y me mira de reo Y se toca el pinganillo Y me enseña en el vise Y se toca el pinganillo Y de buena su cultura, su diploma, su neurona Su licenciatura en la sorgona Y mirándose de nuevo el vise Va gorila en la puerta y me dice Se me perdió la mona, mira tú Por los delfines Por los delfines De pronto vi a la mona, mira tú Por los delfines Pero no era la mona, mira tú Era Teofía Martínez No vea que la decepción Que paranoia la mía Que paranoia la mía Confundirme con la mona Si mi mona es más guapa que esa tía Después vino un grifota, mira tú Para atracarme Para atracarme Tenía una navaja, mira tú Para pincharme De los puertos rifotas, mira tú Voy a acordarme Ahora me lo va a la to No ve que estoy con el mono Y yo le di a la cangón Pues si tú tienes el mono Dámelo Que es que yo lo estoy buscando A mi gente de Cádiz por fin conocí Del giro me quisieron civilizar Me compraron un móvil y me quitaron La brinque, me pusieron un traje De Adolfo Domínguez Me buscaron un curro de ocho a tres E, 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 e Fisnamente les dije así Un mojón pa' ti, pa' ti Y otro pa' ti Ya me estoy yendo yo de aquí Ya me voy con mi boy Me voy pa' allá En un tipo a mi yey Allí soy el rey Me levanto a dar una No pago hipoteca No aguanto a los tontos De la discoteca No aguanto al PSOE Ni aguanto al PP Ni a la COPE Ni a la C Así viviré yo Lejos de la civilización Que es otra selva Que es otra selva Que es otra selva De hormigón Aunque a veces de noche Yo me siento en mi árbol Y contemplo a la luna Luna lunera Y recuerdo la luna Carretera 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 Y con una brillante estación Selva Brillantísima Brillantísima Como que había de espera Una vez más O sea Antonio No lo ha decisionado Y aquí lo hemos podido comprobar Insito La verdad que sí Muy buena Chirigota Eduardo Muy buena Chirigota Pues nos vamos a ir Selu Nos vamos a ir Y Paco Nos vamos a ir